Prepárate a vivir la comedia romántica más entretenida de la temporada. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado. Oye, ¿qué se pasa? Me tiraste arena en la cara. ¡Ven para acá! Puedes mentirle al mundo. Te voy a demandar por acoso. Demándame. Pero no a tu corazón. ¿Por qué me siento así? ¿Qué me está pasando? Despertar Contigo. Su gran estreno el martes 30 de agosto a las 8.07 Centro por Univisión.